Hola, hola, sean todos bienvenidos a continuación a un nuevo video para mi canal. Así que miren, hoy les traigo este nuevo video para todos y todas ustedes que siempre están esperando algo ahí que yo les publico. Miren, contarles que hoy estamos en un dominguito con lluvia. Bueno, va empezando a llover. Pero lo importante es que se sienta como refrescado un momento porque piense que cuando uno anda barriendo, con solo que usted se ponga a barrer, usted andaba de sudar y sudar bastante como no tiene idea. Y pues no le voy a decir que cuando llueve así se pone demasiado fresco ni nada de eso. Pero al menos lo que es apaga el polvo de la calle porque nosotros que vivimos a la orilla de la calle, miren, no es por nada. No es porque yo no quiera limpiar ni nada de eso. Pero miren, ahí donde le cae agua, está así. Pero si ven el asunto blanco, el polvo. Y esto que yo ando va de limpiar y limpiar. Pero como estamos cerca de la calle, miren, ahí pasa lo de la calle. Entonces, el polvo que vuela para acá se pega en los aires y en la parte blanca que tiene lo de la ventana. Pero así que miren, hoy está lloviendo. Y miren, está bastante oscuro. Si se fijan, esta es la única parte donde está más oscuro. Porque la parte de allá, esa de ahí, no está tan como a comparación de aquí. Así que hasta hoy les estoy grabando un video a todos ustedes de la lluvia. Bueno, que sea que el día creo que les grabé uno. O no me recuerdo. Y miren, esto es lo que les decía yo. Ve que se le va a hacer lo que es la cera ahí, a la casa atrás. Pero miren, ahí cae bastante lejos. A comparación de cómo caía ahí al frente. Y aún así, si yo les enseñara. Si les enseñara cómo azota, o sea, cómo se mete todavía el agua con la cera. Y ahora cuando no estaba. Supuestamente nosotros íbamos a grabar. Íbamos a ir a grabar allá donde mi mami. Porque ya tenemos lo que son las pupusas. Y ella dijo, pues voy a cocer chocolate para acompañar las pupusas con un chocolate. Pero miren, resulta que se vino el agua. Y este, así como está esto, no vamos a poder salir quizás. O a saber. Más que este callejón, si ustedes vieran. Algún día que esté bien el invierno, les voy a enseñar cómo se sufre con el callejón. Hacia donde mi mami. Porque es un callejón muy feo. La verdad, las cosas están muy feas. Y fíjense que una vez, como que, más o menos, como que le pidieron ayuda como a lo de, al indio. Al alcalde que teníamos. Y fíjense que nunca, o sea, dijo, nunca dio un ok. Decir que sí iba a ayudarla. Porque fíjense que, o sea, se beneficia tanto como nosotros y tanto como la mayoría de estudiantes. Porque allí pasan los niños y fíjense que cuando, este, cuando llueve, los niños les toca que pasarse al río. De igual forma, fíjense que allí, este, le conviene que haya como un puente, pasarela, como se le quiera llamar. Porque los niños, los estudiantes que viven al otro lado del río, este, se cruzan el río y a veces se pasan para este lado. Y no me van a creer, pero ellos se quitan todo, o sea, traen todo aparte y se vienen a cambiar hasta el otro lado. Porque si se vienen así, las calcetas blancas, los pantalones y todo eso, es bastante complicado para todos. Miren que aquel día estaba viendo un comentario de, no sé quién era. Ay, que decía que yo ya estaba igual a la Ibaña, que repetía lo mismo, que eso y lo otro. Pues déjenme decirle que cada quien tiene su forma de hablar. Cada quien tiene su forma de expresarse. Cada quien tiene sus palabras, las que va a decir. Y al menos, pues yo no compro las palabras para estarlas repitiendo. Y la persona que se ofendió, pues si a usted no le gusta la forma de cómo uno graba, como vea los videos. Es todo, porque yo siempre digo, no tengo a la fuerza a nadie, no tengo con un lazo en el pescuezo a nadie para que esté viendo mi video. Así que si a usted es la persona que no le gusta por mi forma de hablar y esto y lo otro, pues no lo vea. Así como llegó, así se puede ir. Y no lo digo así con, para ofender a nadie, siempre digo, si no es para usted no agarre las cosas. Porque es todo, yo siempre digo, no tengo a nadie a la fuerza para que se acostumbre y esté ahí siempre, aunque no quiera estar. No, así no son las cosas. Así que puse una pausa porque me pica la garganta, gente. Me está picando demasiado. Pues la parte de aquí, si pueden ver, ya va aclarando un poco. No le voy a decir que es la gran cantidad exagerada, pero menos. Pero peor es nada, esperemos que podamos ir allá abajo, porque si no, y más que mi papi está en el culto, todavía no ha salido. Si ustedes escuchan, todavía están orando, no han salido del culto. Pero gracias a Dios, miren que ahora iba a lo que es a regar. Y ya no regué. Esto es todo lo que ha llovido, miren. Si ustedes ven, es poco. Ya mañana o más rato, ya esto no va a estar así como está de húmedo. Sino que ya va a estar bastante seco, porque como no era... Yo digo que si lloviera todos los días, como que la tierra... O sea, se le quitara todo el vapor que tiene. Se mantuviera húmedo. Pero como no llueve así las grandes cantidades, ni tampoco todos los días. Entonces, por esa razón, aunque llueva, la tierra siempre se absorbe toda la humedad. No se siente fresco, por esa razón. Miren, antes de irme, les voy a grabar. Iba a regar mi pequeño jardín, pero ya le llovió algo. Miren, ese palito fue el que enderezamos. Así es como va. Porque si nunca le poníamos como ese gancho que está ahí, siempre se iba a ir pando igual a yo. Miren, así es como está lo de la cera. Allá donde está la segunda parte de ahí de la cera, se le hizo para donde cae la gota, no le caerá tierra adentro. Y tengo pensado ponerle, comprar lo que son unas macetas y poner una aquí y poner la otra de allá. Pero comprar macetas que sean para poder tener en la sombra. Así es que si Dios permite que podamos ir para allá abajo, les voy a grabar un video cenando con unas ricas pupusas y un rico chocolate. ¿Oyen cómo bien? Hoy sí se viene más fuerte aún. Y no sé, fíjense, pero a ese, aunque no esté lloviendo así bien fuerte que se diga, pero la lámina hace una gran bulla. Porque el día, medianoche, empezó a llover y en la lámina se oía, pero unos corrazos de agua. Reciaba, se quitaba en la misma, se despechaba como que estaban cayendo como pedazos de hielo. Así es algo fuerte. Miren las gallinas, a pesar de que está lloviendo, todavía andan buscando qué comer. Aquí ya meterse al baño, quieren. Ya se fijaron que las gradas, así con el techo como le quedó al baño, la primera y la segunda grada, no se mojan nada de eso. Por eso decidimos dejar así. O cuando uno viene al baño y está lloviendo, no se moja. Así que yo me voy, bendiciones para cada uno de ustedes. Ahora sí, todo se está poniendo oscuro. Allá arriba, a los lados y allá abajo, ¿no? Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Y dejen sus comentarios qué les pareció. Apóyenme siempre con los anuncios y bendiciones para todos. Gracias. Gracias.